Para nosotros como región es un tremendo privilegio, un orgullo que hayamos sido parte de las regiones pilotos para iniciar la construcción de una política regional de participación ciudadana. Como gobierno de la presidenta Michelle Bachelet la participación ciudadana no es un modo, es un enfoque que permite mejorar la pertenencia a las políticas públicas, que permite ponerle la legitimidad que le da la participación de muchos de los actores sociales, gremiales, culturales, que le da más sentido a lo que estamos haciendo. Nosotros estamos muy contentos, pero no porque no hayamos adjudicado un contrato, sino porque estamos viendo que las autoridades se han convencido de que es necesario invertir en participación. Es decir, la participación no nace así de forma espontánea, se construye, se prepara a la gente para participar. Y hay una inversión importante que el gobierno está haciendo a lo largo de Chile para que esto realmente fluya y se materialice la ley vigente sobre el proceso de participación al que están convocados todas las personas en Chile. Para nosotros es trascendental que se pueda avanzar en materia de lo que significa la participación ciudadana porque nosotros entendemos que refuerza la calidad de la democracia. Nosotros no es solamente el tema de abrir espacio, sino que hay que tratar de construir ciudadanía. Y para eso nos parece muy importante, trascendental, que efectivamente los ciudadanos sean parte de estos procesos. Y opinen no desde el punto de vista ya después que haya un resultado, sino que sean parte de la construcción de esa política. Nos falta mucho más participación, que tenemos la capacidad como país y como región de proponer. Nosotros finalmente somos los beneficiarios también, todos los ciudadanos, de todas las legislaciones y las acciones que hace el Estado. Por lo tanto, pregúntenos. Las empresas no llevan delantera, le preguntan al cliente qué es lo que quiere el cliente, cuándo se siente satisfecho. Sin embargo, nosotros en las políticas públicas no siempre le preguntamos a los ciudadanos. Entonces, aquí está claro que hay interés en participar, muchas voluntades, muchas ideas, pero faltan las instancias. Y esto, bueno, se valora por supuesto porque es un comienzo, hay un camino que hay que continuar y fortalecer. Cada región va a descubrir sus necesidades en participación ciudadana, sus intereses, sus mecanismos a trabajar específicos. No todo son lo mismo en cada región, pensando, no sé, entre Bio Bio y Aysén hay grandes diferencias. Me encantó la idea que se nos invitara a participar porque, como dije en el grupo, creo que a nuestra sociedad le hace falta mucho el diálogo para saber de nosotros mismos como ciudadanos y como dirigentes para ver, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Un dirigente de la comuna de Chillán, en este caso, o sea, Fabián. Y creo que sentimos, o sea, nos vimos muy reflejados en el trabajo que se ha hecho acá. Somos poco valorados porque hacemos una pega inmensa por nuestra comunidad, nuestra comuna a veces. Y acá, de alguna manera, sentimos que fuimos escuchados, compartimos y esperamos soluciones. El gobierno regional del Bio Bio, a través de una política implementada por el Intendente Rodrigo Díaz y en colaboración con la Universidad del Bio Bio, se está haciendo el diagnóstico, se están proponiendo las medidas para que, desde la misma base, desde la misma dirigencia social, ¿no es cierto?, se propongan cuáles son las medidas que puedan remediar esta, podríamos decir, ausencia de protocolo, de protocolo vinculante, de que sufren los dirigentes sociales cuando participan para hacer derechamente democracia, porque eso es lo que hacen. Ya lo he dicho en varias oportunidades, no sé si aquí, pero lo vuelvo a repetir, participar como ciudadano significa ser parte de la ciudadanía. Y uno es parte de la ciudadanía cuando participa activamente en las políticas que se proponen desde la base, o que se proponen desde el gobierno, desde el parlamento, en fin, desde los múltiples gentes públicos. Realmente agradezco el espacio que nos ofrecen a los dirigentes sindicales, el sentir del dirigente sindical es un poquito emocional, esta vocación de servicio, es una disposición al 100% y la instrucción que nos dan acá y el espacio se nos amplía la visión respecto de las vivencias. Es excelente todo lo que se hizo porque se puede opinar, se puede comparar con la opinión de los vecinos y todos tenemos como un mismo sentir el poder avanzar socialmente, el poder ser más efectivo. Lo que tenemos que aprender, las autoridades políticas de cualquier índole, las que han sido elegidas por el voto ciudadano, por los que hemos sido designados, como en el caso mío, por la Presidenta de la República, tenemos que aprender a conceder poder, a poner en horizontal ese poder, a ser capaces de comprender que cada día tenemos que convertirnos en facilitadores del desarrollo, en donde son los ciudadanos los que están tomando decisiones a partir de ese empoderamiento de lo que hay que hacer. Es una magnífica forma de ver la sociedad, en la cual cada uno de ustedes, mujeres y hombres, jóvenes y niños, están siendo parte de las decisiones colectivas para construir el presente y sobre ese presente el pilar para el futuro. Bienvenida a la participación ciudadana para que se quede y se mantenga en el tiempo y sea el actor protagonista de la construcción de un Chile distinto, de un territorio distinto. Siempre hemos sido un poco excluidos del tema de la participación hacia las políticas públicas. Y hoy día creemos que el gobierno, principalmente dentro de la provincia y la región, se están haciendo este tipo de talleres para potenciarlos y también nuestras instituciones públicas, que son partícipes del Estado, participen en esto. Yo creo que hoy día tenemos la responsabilidad nosotros los dirigentes de ser representativos hacia la comuna y hacia nuestras bases. Para nosotros tiene tres importancias. La primera es el laborio de cumplimiento desde el punto de vista del desafío político que nos ha instalado la Presidenta de la República en términos de poder hacer carne la participación ciudadana a nivel regional y eso se hace a través de estas instancias. Hay una voluntad expresa de nuestra primera mandataria en este sentido. Lo segundo es hacernos cargo del mandato que se nos entregó al momento de elaborar y aprobar la estrategia regional de desarrollo, que establece que la región se debe dotar de una gobernanza distinta, haciendo cercana la toma de decisiones a la ciudadanía. Y en tercer lugar, que es muy, muy importante, es que este estudio nos ha permitido, tal como lo señalabas tú, de poder tener datos regionales. A veces nos cuesta poder tener datos desagregados de nuestra realidad, más bien local. Esto de hablar de que hay más de un 41% de votantes en esta región versus el 35% que es el promedio nacional, donde la gente nos señala que efectivamente, a lo mejor dentro de la estructura tradicional de lo que hoy día les ofertamos como alternativa electoral, no genera un mayor interés, pero sí otro tipo de acciones en cuanto a lo que significa el desafío de vivir en comunidad, de colaborar con sus vecinos, de atender ciertas problemáticas, nos está entregando una señal en cómo hacer política. El hecho de que se está entregando una propuesta que está construida con la opinión de muchas personas, directamente a lo menos 1.600, más de 1.600 personas, y que indirectamente representan los distintos territorios de la región, porque se trabajó en distintas comunas, además se encuestó a toda la región, y hay dirigentes, líderes públicos, privados que han aportado en esto, entonces, lo primero es que se ha elaborado una propuesta que se basa en las inquietudes que tiene la propia ciudadanía. Y lo segundo es que, como propuesta, nosotros estamos colaborando como universidad a uno de los objetivos que hoy día tiene el Estado chileno, que es profundizar la descentralización, y este proyecto de participación apunta a generar una política regional de participación que forma parte de los proyectos pilotos que hoy día tiene el Estado, y que obviamente es importante que la universidad pueda apoyar eso, y que finalmente el gobierno regional, los consejeros, lo tomen como una propuesta viable para la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!